Declaración Pública Los canales comunitarios participantes en la Asociación Nacional de Televisoras Comunitarias, sumados a otros medios alternativos, televisión, radio, redes sociales, que llevamos años trabajando conjuntamente, hoy nos autoconvocamos ante la urgencia de discutir y tomar postura frente a la contingencia nacional. Como tales, denunciamos la violencia sistemática por parte del Estado, que ha violado los derechos humanos de distintas comunidades, como también el negacionismo frente a estas violaciones. Repudiamos también el denominado Acuerdo de Paz, tomado entre cuatro paredes, bajo las mismas lógicas en las que se forjó la Constitución de 1980, que hoy buscamos eliminar, haciendo oídos sordos a las demandas populares y sin cesar la violenta represión por parte de sus agentes. Por lo que, como comunicadores sociales conscientes y comprometidos con nuestras comunidades, hacemos el llamado a todos los medios independientes y comunitarios a seguir denunciando la violencia y represión estatal. Para que esta no quede impune, llamamos a comunicar las demandas sociales que hoy son invisibilizadas por el gobierno y los medios tradicionales, aplicando un cerco comunicacional que impide ver la realidad, dimensión de la represión y las demandas. Nuestro rol es garantizar que la verdad se comparta en redes sociales y otras alternativas mediáticas a nivel nacional e internacional, dado que las señales internacionales y otras online de los canales grandes de Chile son bloqueadas hacia el extranjero a modo de un lavado de imagen país. Esto no pudo ni puede callar a lo que realmente pasa en Chile. Por ello, alentamos al pueblo chileno en sus diversos territorios y comunidades de norte a sur a no tener miedo de grabar imágenes en actos represivos o de violencia sistemática y depositar en nuestros canales comunitarios para su difusión, toda vez que es un derecho consignado en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el que hace referencia a la libertad de expresión y nuestro deber como comunicadores dar a conocer en Chile que se mata, se tortura y se persigue de forma indiscriminada. En este escenario, urge discutir una nueva ley de medios, que dispute la hegemonía de los medios tradicionales. Para esto, nos hemos convocado hoy y luego de intercambiar experiencias y discutir y deliberar en torno a la pertinencia de una ley que regule a los medios de comunicación, damos por iniciado un proceso de intercambio, reflexión y proyección de una nueva ley de medios hecha desde abajo, por y para el pueblo. Llamamos a los medios comunitarios, populares, alternativos y contrahegemónicos, en sus diversas plataformas a dar esta discusión en sus espacios y luego invitamos con ello a un trabajo de colaboración. Adjuntamos las preguntas que orientaron la discusión de hoy, dejándolas a disposición de todos los medios para trabajo de base en sus espacios. Sin medios comunitarios, no hay democracia. Compartamos la verdad con más fuerza, la comunicación al servicio del pueblo. Santiago, 23 de noviembre de 2019.